¡Que se viene la fiesta! ¡Se viene el fiestón! ¡Micol Neumann! ¿La verdad que te fuiste por el asedio de los medios afuera? Me fui como dije, necesitaba dedicarle tiempo al casamiento y todo, y bueno, ahora ya está todo bastante más encaminado. Te había dicho que iban a ser en el sur, finalmente va a ser... No sé, yo nunca dije nada, ni acá, ni allá, ni idea. ¿Se habló de exaltación de la cruz? No sé. Podés confirmar, no querés, para que no se filtre, no querés prensa. No, no, es algo que queremos mantener en familia, amigos. Se revivió una guerra vintage, lo que había pasado con Pampita, pero habló Julieta Prandi. Cuando veo que la persona que fue responsable toda la vida de ese apodo, nunca se hizo cargo. ¿Y deja que culpen a otras? Ya, en un momento, ¿quién lo dijo? Ya lo saben todos. Me interesa cero entrar en eso de vuelta. Al que necesite salir con temas vintage para, bueno, allá ellos. Nos pasó a todas y muchas hicieron cosas para que les pase, así que acá no está bueno que nadie... ¿Pampita hacía cosas? Se sabe quién actuaba de buena manera, quién actuaba como buena compañera y quién no. ¿Pampita era buena compañera? No, yo no voy a hablar de nadie porque me interesa revivir ningún nombre y que nadie después se cuelgue lo que dije o no dije. ¿Y le hablaron con Julieta? Que dice una cosa y que, viste, la gente que tiene caras y va por donde mejor le da el viento, a mí no me agrada, a punto. Entonces, pues, yo sé que como son así con otras personas, lo pueden ser conmigo, entonces yo, de la gente así me retiro. Yo soy muy transparente. ¿En algún momento Julieta se acercó a vos? No sé, yo te digo, nada más eso. ¿Pero te enoja? ¿Se te nota enojada? ¿Enojada? No, o sea, es que me aburre mucho hablar de cosas tan viejas, que ya no tienen sentido. Y aparte, que no son verdad. Nada, pero no me interesa. Julieta Prandi, ¿era buena compañera? De verdad, no me interesa. Estoy trabajando, me voy a casar. Son cosas que me ponen feliz. El resto, besitos. Besitos, besitos. La última, la última. ¿Habían sellado la paz con Fabián a través de los abogados? ¿Esto es así? ¿Hubo algún acuerdo? Ya dije que yo de temas familiares no voy a hacer absolutamente nada porque protejo principalmente la integridad de mis hijas. Así que voy a seguir en esa postura la cantidad de veces que me lo pregunten. Pero simplemente confirmar si hubo un acuerdo judicial entre ustedes. No tengo nada para decir, la verdad. Los invitados para el casamiento, ¿ya están definidos? Porque algunos ni vos sabías si estaban invitados como Polino. No, no, hubo un tema que no llegaban las invitaciones o que les habían llegado, pero como llegan del lado de las wedding planners, había gente que no las registró, bueno, cosas así. Dicen que Polino se enojó por eso, porque no sabía si lo habías invitado o no. Bueno, no se enojen, chicos, la vida es corta. ¿Lo vas a invitar? Yo no tengo por qué estar dando aplicaciones públicas, de nada en realidad. Muchas gracias, el modo Pampita ha de contestar, muy bien. No, ni idea, el modo Nicole, no sé. Bueno, gracias, el modo Nicole habló en exclusiva con intrusos. ¡Ay, no para, Guatón! No, muy bien ella. No para, modo Nicole. Y sí, tiene razón, es el modo Nicole. Polino se enojó porque le invitó a tu casamiento, bueno, no se enojen, chicos, que la vida es corta, estuvo espectacular. Guatín, tiene razón. Muy chiqui eso. Pero para, hay muchas que hicieron cosas para que le pasen. Sí. Muchas que hicieron muchas cosas para que le pasen. La vida es corta. Lo que cuenta Nicole en este sentido, en esta frase, es que dice, esto es dicho por Nicole, ¿no? Que Pampita tenía actitudes que hacían que la dejen de lado. Obviamente que eso era horrible lo que contó Nicole. Lo contó cuando se cruzaron ellas juntas en el programa de Cuarzo de Pampita. Como que se le recriminaba. Como que Pampita se acosta, entonces Nicole la dejaba de lado con las chicas. Nicole le dijo a Pampita que era mala compañera y negadora, y Pampita le dijo a Nicole que hacía bullying. Y ahora se saludan y está todo bien. Nicole, claro. Fue fuertísimo. Trabajaron juntas en los escalones. No, no, pero bueno, pero se te hicieron las cosas en la cara. Claro. Exactamente. Nicole le dijo a Carolina, fuiste mala compañera y ahora sos una negadora. La verdad, fuertísimo. Y Pampita le dijo a Nicole, vos hacías bullying. El mejor programa fue el de Pampita a Nicole, no el de Nicole a Pampita. Nicole lo que sostiene, me parece. Hubo como una devolución de gentilezas. Primero Pampita la lleva a Nicole a su programa y después Nicole la lleva a su programa. Pero Pampita la estaba esperando con todo. De cuando les contaba factura. Lo que pasa es que lo que Nicole sostiene es de alguna manera, o es por lo menos lo que yo entendí, es que Pampita se merecía que le hicieran ese bullying porque era brava. Claro. Eso es lo que acaba de decir la nota, ¿no? Sí, sí, lo sigue sosteniendo. Claro. Igual dijo, no quiero decir nombre para que después... Bueno, algunas hacían cosas que se merecían, algo así, dijo. Entonces, ¿qué? Lo que pasa es que cuesta que ver a Pampita como mala compañera suena a que no lo podés crear. Es que Pampita, de verdad, todos los que laburamos con Pampita es excelente compañera. Y además es muy generosa Pampita. Lo que pasa es que acá ya había una guerra de egos. Claro, hay que ver cómo era en esa época. Yo la conocí, yo la conocí, yo la conocí, yo la conocí en esa época de un amor. Sí, un amor. Y Jorge Ibañi siempre me lo decía también, lo mismo. Que era, la verdad, no molestaba, que nada, que siempre predispuesta, me lo decía él. Todo el mundo hablaba muy bien de Pampita en esa época.